Pastel frío de langostinos con pan de molde. Un plato súper fácil de preparar y que queda súper bueno. Buenos días, yo soy Viti, esto es La Cocina de la Abuela y para hoy os traigo un pastel frío increíble. Se prepara, es un pastel salado, se prepara con pan de bimbo y un montón de cosas que le vamos a meter y sale súper bueno. No os lo perdáis, es facilísimo, podéis modificar los ingredientes a vuestro antojo y queda, ya os digo, súper bueno. No os perdáis la receta, empezamos. Ahí van los ingredientes, esta vez no los voy a poner uno por uno para no hacer todavía más largo el vídeo. Así que, ya sabéis, pause, papel y boli, copiéis directamente de la pantalla o si no os los dicto, 15 rebanadas de pan de molde, 300 gramos de mayonesa, 200 gramos de queso crema, 100 gramos de lechuga, 10 tomatitos cherry, 2 huevos, 12 langostinos o gambones. 6 palitos de surimi, 100 gramos de salmón ahumado, 15 aceitunas sin hueso y eso es todo. Empezamos la receta cociendo los dos huevos, que es lo que nos va a llevar más tiempo, porque tenemos que esperar entre 13 y 15 minutos para que los huevos estén perfectamente cocido. Y luego un poquito más para no quemarnos las manos al quitarles la cáscara. Pues seguimos con cáscaras, y es que vamos a retirar las cáscaras de nuestros langostinos o gambones y quedarnos solo con la carne. Ahí va, necesitaremos 10 o 12 langostinos. Si tenéis 15, mejor que mejor. Vamos a ir pelándolos, y luego vamos a separar 3 o 4 que utilizaremos para el emplatado final, y el resto lo vamos a picar en trocitos pequeñitos. Ahí va, pica, 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 pica. Es conveniente, antes de picar, retirarles el intestino, porque así evitaréis esa arena molesta en vuestra preparación. Además, para aumentar el volumen, también vamos a utilizar unos palitos de surimi, que están súper buenos. Lo vamos a picar también en trocitos, y una vez que los tengamos, los vamos a juntar, porque van a ir en la misma capa de la preparación. Así que todo juntito y bien picadito. Seguimos. Las aceitunas. Vamos a cortarlas en láminas. Como estas. Vamos a cortar un buen montón. 15, 12, por ahí, 12 o 15. Ahí va, en este caso son rellenas. Así que mejor que mejor, más sabor todavía. Lo importante es que sean sin hueso. Y si no tenéis más que aceitunas con hueso, pues ya sabéis, les retiráis el hueso. Vamos con los tomates. También los queremos en laminitas. Son tomates pequeñitos, tipo cherry. Así que son un buen montón. También lo podéis hacer con tomates normales más grandes o tomates pera. Con lo cual, calcular vuestros volúmenes. Es para cubrir una capa del pastel. Siguiente paso. Retiramos la parte más dura de nuestras rebanadas de pan de molde. ¿Qué os gustan las partes duras? Pues dejarlas, no pasa nada. Pero os advierto que quedan muchísimo mejor si se las retiráis. Así que hacedme caso, quitárselas. Seguimos. Hemos guardado esos trozos de pan para hacernos una tortilla de pan, un budín, un pudín, lo que queráis. Y vamos a seguir trabajándonos el pan. Vamos a untarlo con queso crema por una de las caras. Empezamos piecita por piecita. Y vamos a untarlas todas. Una buena porción de queso crema. Ser generosos. Porque ya os digo que junto con la mayonesa da un sabor increíblemente bueno a este pastel. Incluso suaviza el sabor de la mayonesa. Venga, uno detrás de otro. Ya tengo tres y así con todos. Ahí va. Seguimos. Los huevos ya están cocidos. Han enfriado un poco. Los he pelado. Y ahora con mucho cuidadito vamos a separar las yemas sin romperlas de las claras. Y digo sin romperlas porque voy a utilizar una en la presentación final. Así que con cuidadito por lo menos sacaremos una que esté entera. El resto, o sea, las claras y la otra yema las voy a picar. Ahí va. RISRA. Bien picadito. Ahí va ese toque de huevo. A cuchillo. Y vamos cortándolo en trocitos. Por supuesto los trocitos de todos los ingredientes van al gusto. Bueno, ya tenemos una bandejita en la que vamos a hacer la presentación. Vamos a colocar tres láminas de pan. Y el primer toque va a ser de lechuga. La hemos lavado y la hemos cortado en taquitos pequeñitos. Ahí va. Lechuga sobre este pan, por supuesto, se me había olvidado deciros que hay que dejar el queso crema mirando para arriba. Así la lechuga se pegará a ese queso crema y nos quedará un primer piso fantástico. Empezamos ya con la mayonesa. Ya con la mayonesa. Por supuesto, si sois más comensales, pues añadidle más líneas, no pasa nada. Siguiente pasito. Vamos a colocar esto bien. Que no os den miedo meterle la zarpa porque si no, a medida que subimos pisos, se va complicando la cosa. Nuestra mezcla de langostinos y surimi. Una buena cantidad también. No os preocupéis porque se queda pegado al queso crema. Y bueno, se nos cae un poquito, pero bueno, en este canal hacemos todo a lo bestia. Así que luego ya lo recuperaremos para una tortillita, lo que nos dé la gana. Ahí va. Bien cubierto. Tomaros vuestro tiempo. Que la preparación es muy fácil y muy rápida. Vamos con la siguiente línea de pan. Juntamos con mayonesa la cara que estaba limpia. Y colocamos encima la mayonesa, tocando nuestros langostinos y nuestro surimi. Otro toque de mayonesa y arriba. Pues hala, en nuestro caso son tres. Listo. Vamos a seguir añadiendo capas. ¿Qué nos toca ahora? Bueno, voy a darle unos toques para que se me vaya amalgamando la mezcla. Y nos quede más bonito y más compacto. Siguiente paso. El huevo cocido que hemos picado. Tanto la clara como la yema. Ahí está. A mí me encanta el huevo cocido, así que voy a echar un mogollón. Ahí va. Siguiente. El salmón. ¿Por qué? Porque se queda pegado al huevo. Y también se va a quedar pegado a la mayonesa de la siguiente línea de pan que le vamos a poner. Y además le da un toque de sabor ahumado al plato. Súper bueno. Me encanta el salmón. Así que lo colocamos encima. Y lo habéis adivinado. Vamos a aplastar un poquito. Para que se nos vaya haciendo el cuerpo de la receta mucho más consistente. Venga, vuelta. Mayonesa. Y sobre el salmón. Y así las tres tapitas. Como veis la receta es facilísima. Y aunque parezca laboriosa, de eso nada. Se hace súper rápido. Y es un plato grande, contundente, para un montón de comensales. Añadimos el siguiente ingrediente. Ya sabéis, sobre el queso crema. Nuestro tomate. Ese tomatito cherry. Os recuerdo que si usáis tomate normal, pues tomate normal. Le echáis menos tomates que son mucho más grandes. Y a este tomate le vamos a añadir nuestra aceituna picada. La mezcla de la aceituna y el tomate, ese salado y ese dulce que tiene el tomate, queda súper bien. Cubrimos otra vez el pan con mayonesa. Y arriba. Una tapa más. Como veis, el pastel frío ha ido cogiendo volumen. Y está súper tocho. Venga. Ya casi lo tenemos. Vamos a recuperar todo esto que nos ha quedado. Abandonado. En los alrededores. De nuestro pastel frío de langostinos. De langostinos y muchas más cosas. Porque quiero la fuente limpia. Porque la presentación va a ser en esta misma fuente. No lo pienso mover de sitio. Todo esto lo recogeremos. Y me voy a preparar una tortillita con ello. Venga. Sigo con la receta que me lío. Mayonesa. Un montón. Porque vamos a cubrir completamente. Nuestro pastel frío. De mayonesa. Vamos a cubrir toda la superficie y los laterales. Y luego ayudándote de una cuchara. O en este caso de una lengua pastelera. O una lengua de silicona. Que tiene un montón de nombres por muchos países. Alguno verdaderamente horrible. Como por ejemplo la tacaña. Pero es un elemento muy útil. Venga. Los laterales también. Le damos. Y nos tiene que quedar completamente cubierto. Vamos extendiéndolo hasta que quede bien cubierto. Y luego. Vamos a preparar nuestra presentación. Con todo lo que hemos guardado. Así que. Voy a ponerle unas ramas de cebollino. Que le va súper bien. Ahí va. Bordeando todo el pastel. Ahí va. Taca, 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 taca y vuelvo por el otro lado. nos lleva menos de un minutito preparar una presentación increíble y ya veréis qué pintón cómo viste la mesa, cómo es una receta apropiada para cualquier tipo de evento y cómo nos queda súper chulo ala, ya tengo esto, así que el siguiente paso va a ser colocar estos langostinos o gambones pelados que había reservado haciendo una especie de flor al principio de nuestro pastel voy a colocar la yema de huevo, podéis rallarla si queréis pero yo lo he dejado aquí porque queda fantástico también el tomate, lo he partido en dos para hacer estos circulitos venga otro trocito más, vamos a colocar también unas láminas de nuestras aceitunas cortadas tanto al principio como al final, no nos ha costado nada ya veis y nos ha quedado una presentación increíble también le voy a agregar un poquito de perejil rizado, ahí va y ya tenemos completa la presentación de un pedazo de pastel frío de langostinos increíble ¿Quién da más? ¡Visras! No me digáis que esto no tiene un pintón no me atrevo ni a inclinarlo por si se me cae fijaros cómo viste esto en la mesa en cualquier fiesta además lo podéis modificar con los ingredientes que os gusten voy a hacer la prueba intentando no estropearlo mucho por una esquinita ahí va mmm fijaros qué de colores, qué de sabores esto está realmente bueno, es un recetón y ya sabéis, si os ha gustado tanto como a mí acordaros de suscribiros al canal ¿qué más? activar la campanita para que os avise de mis notificaciones regalarme un super like y por qué no, seguirme en Instagram un perfect esto está guau de muerte voy a enseñaros el corte también ahí va fijaros qué de colores qué buena pinta y qué fácil corta es blandito tiene un montón de ingredientes que generan un sabor fantástico y ya os digo este pastel frío de langostinos preparado con pan de molde es buenísimo no os lo podéis perder increíble estoy vamos a ver vamos a ver y vamos a tampote vamos a ver vamos a ver voy a